Tú sabes de mi amor por ti Tú ya sabes de mi amor por ti Siento una sincera pasión Que nunca podré olvidar Aunque tú te empeñes En decirme que no eres para mí Y que es mejor que te aprenda a odiar Odio por ti, jamás lo consigues de mí Y en contraposición, mi amor lo voy a multiplicar Bien sé que en otros brazos dormitas Pero también sé Tengo en mi pecho una cajita Donde guardo para ti tiernamente mi corazón Rodeado de un jardín de rosas Y de muchas margaritas Con la ferviente esperanza de poseerte Para que con tu lindo amor Mi vida nunca esté marchita Si alguna aflicción logra abatirme Miro tus radiantes ojos Y me reconforto Pues ellos irradian Lo que tú no has de decirme Pero es puro amor Pero es puro amor Purito amor El que me hace sentir corroborado Feliz y bueno como era ayer Y en tu agradable compañía Como seré mañana Cuando estás en mi mente Dulce ilusión Vivo en mi alma una sonata grata Cantos de ángeles y serenatas Que fortifican mi corazón Amor mío Ablanda ya tu rigor Dame tu amor Deja ya tu silencio Y tanta impiedad Dame consuelo Dame tu noble querer Qué gran anhelo es el que tengo yo Entre tinieblas Entre tinieblas soñar con luz Caminar sobre una brojal Y ver el cielo Para acatar tu ardoroso néctar Y en tus brazos Hallar consuelo Mi hermoso y soñado amor Yo no conozco Dicha más grande Que la que siento Cuando te beso Y sin embargo Sonrío y lloro Cuando me dices Que no te volverás a enamorar Porque tienes seco tu corazón Y apagadas ya tus caricias Como las alas Como las alas De una ilusión Sus tortas frases Mi fe desatan Y creo muy pronta Nuestra bella unión Porque somos dos almas buenas Que nos profesaremos Por siempre Amor Tú sabes De mi amor Por ti De mi amor